Hola, muy buenas tardes, aquí andamos con otro video. ¿Otro video más? Está bueno. Cuando va a ver seguro, va Miguel. Sí, vamos. Cuando uno va a decir algo, uno tiene que ser seguro. Y si usted me va a decir, mira Belardo, me cae mal, diga, mira Belardo, me cae mal. Y usted está haciendo directo. ¿Pienso yo? Santo Dios. Por eso a veces las personas ahí me dan duro y nos dan duro, va Miguel. Porque a veces uno es directo. Yo venía feliz que ya nos ha trabajado, por eso traje mi playera de estado. ¿Qué creen? Es que ya muy tarde vino el material. Muy tarde vino. Y no es la cosa que el muchacho que estaba esperando, pues mejor dijo que se iba a ir a otro chándulo porque nos va a ir a un muchacho para. Porque mayormente ahorita que ya no está rancherito. Ah, pues. Sí, es cierto. Va a hacer falta, ¿verdad? Pero ahí sí que cuando uno, cuando uno toma, ahí me está llamando la mujer. Vale. No, voy a decir ahí, pero algo muy importante, ¿verdad? Como muchas personas dicen ahí, no sé si está bien que lo diga, va, pues. Hay muchas personas que le dicen a uno y lo animan, ¿verdad? Pero a veces uno por... A veces por tonto, a veces por tomar buena decisión, a veces uno solo enterrar la cara, va, ¿verdad? Pero ahí en ese caso, va, que Willy, pues, de él decidió, pues, ya no estar en el... Uno no le puede decir, no te vayas, Willy, o que estás de aquí, no, hombre, va, pero... Uno no se deja llevar por consejos, pero, va, pienso yo. Uno no puede venir y está rogando a una persona para que esté con uno. Ajá, o pienso yo, ¿verdad? Porque es igual como, como este sentido que Miguel me dice, mira, no te vayas a velar, ¿no? Va, por medio de, de este aparatito, ¿verdad? Que es muy servicial, ¿verdad? Pero a la vez es una arma de dos kilos, ¿verdad? Porque por medio de esto yo puedo enviar, ¿ve? Una... ¡Pamá! ¡Pamá, mi amor! ¡Pamá, bendita! ¡Pamá, ok, sí, Miguel! Siempre, gracias. Por favor, por favor, por favor. Yo voy a leer un mensaje. O si no, así, ve. Ajá. Fíjate, mi gente, que hablando de ese tema, ahorita, ahorita... Disculpen, disculpen. Jesús bendita, le están llamando al ave, muchas. Ay, Dios mío, ¿cómo se apaga esta cosa? Bájale, un hombre. ¿O es a mí? ¿Aquí se va a rechazar? Ahí está. Debe, no es mentira, ¿verdad? Lo vamos a poner en vibración. Lo rechate. Ahí disculpa, ¿verdad? Pero por medio de este aparatito, ¿verdad? Ahí le puse un... Hay muchas personas de que... Realmente me están aconsejando, ¿verdad? Acerca de lo que... De lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? De que... Que me dan una oportunidad después de irme, de... A explorar otro, otras tierras, ¿verdad? Pues aquí una, una... Una suscriptora, una suscriptora, Miguel. Me envió un testamento tan grande. Y dice lo siguiente. Ya miré tu video, dice. Donde confirma lo que ya la mayoría nos imaginamos. Por favor, no te vayas a abusar. Amigo, no dejes a tu familia, dice. Por irte a aventurar, de verdad, escúchalo que las personas que hemos... Estamos allá, decimos, si hace muchos años atrás tú hubieras tomado esta decisión, yo no te dijera nada. O sea que si, además atrás yo no hubiera tomado esa decisión, pero está bien, ¿verdad? Sí, porque estaba solo. Ajá, pues yo pienso de que sí, ¿verdad? Pero no es el caso, dice. Créemelo, dice. Lo que te... Lo que te digo, no te vayas, por favor, a Estados Unidos. Ya es como estar en... Ya no es como estar en cualquier otro lugar, dice. Si vas a ir a luchar, allá lucha ahí sin alejarte de tu familia, dice. Y Martita. No te vayas, por favor, dice. Una, vas a peligrar, dice. La pasada, dice. Y dos, nadie te va a tener viviendo de gratis, dice. Créemelo, dice. Vas a pagar renta, comida, viles. ¿Qué es viles, va? No sé. Y créeme que son caros ahorita, dice. Un cuarto te anda valiendo alrededor de 800 dólares, dice. Aparte la comida, luz, gas y otras cosas. No podrás vivir solo. Tendrás que vivir con otras personas, dice. No tendrás tu propio espacio ni tu privacidad. Y créeme que eso es vivir con alguien más muy feo, dice. No es igual si vas de visita a cuando tienes que vivir. Con alguien más, dice. Y peor, si no es tu familia, piénsalo bien y no cometas un error. Te lo digo de corazón, dice. Y tratamos de que a mí también me he mandado tu mensaje para ti. ¿Verdad? Ya te voy a decir. Hay muchas personas que me están escribiendo. Sí, así es. Yo tengo tu mensaje para ti, pero. Al mensaje de WhatsApp por vía de Messenger. Al igual mi mamá, pues, día a día me dice. A veces dicen, no lo creo, va, te vas a ir. Igual es mi esposa. No estás bromeando, me dice. Yo digo, no, pues, si es así, pues. Nos vamos, le digo yo. Y otras personas me dicen, Abelardo, si te vas a venir, vénganse mejor los dos. Dice, porque si te quedas ahí, dejas a tu esposa allá, va a ser comida para otras personas. Y me están llamando. Hay muchas personas que me llaman y me están dando palabras de ánimo. Que no me vaya, ¿verdad? En ese caso, yo creo que son personas que están por allá y saben lo difícil que está. Y otras personas me preguntaban, ¿cuáles son tus, más que todos, tus metas, tus propósitos? Pues, yo tengo tres propósitos, les decía yo, ¿verdad? Y, ¿cuáles son? Una, que si me conviene irme por allá, me voy, le digo. Dos, le digo yo. Si no, me voy, pues, voy a poner una en mi tiendecita. No te lo voy a contar bien. Ah, no, a veces es nuevo, ¿ah? Voy a poner una en mi tiendecita en la esquinita del terrenito. Ay, ya cayó la chica. Es un regalito. Ay, ya. Y no, ojalá que lo perdás, porque es buen regalo. ¿Verdad? Entonces, ya le voy a poner una en mi tiendecita, ¿verdad? Porque si algún día Miguel me da una patada en el trasero, mira. Bueno, Abelardo, hasta aquí. Va, yo digo, voy a ver mi tiendecita, ¿ah? Esperemos en Dios de que yo no llegue a eso, ¿verdad? Ya, ya mero Miguel. Como un quince día falta. El mío. Entonces, ¿verdad? Yo les decía, platicaba eso con los escritores. Va, y ellos me dicen, está bien, ¿verdad? Porque voy a poner a mi tiendecita y todo eso, ¿ah? Porque obviamente con un negocio de una tienda uno no se va a enriquecer. Pero al menos un que salgo a comprar una libra. Mira, mira, pues, así, así, nuevamente, ¿qué fue lo que se te metió una chola de que es este hilo, vos? Yo, mira, pues, yo, 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 pues, yo, como te digo, va, parece un chanto, ¿verdad? No, yo, no, sabes que, yo siento, bueno, me voy a disculpar, pero, que estoy algo incómodo, pero que ya te voy a decir que yo siento como que mucho calor. Y yo me ardo por dentro, vos. No, es, mira, ¿cómo estoy estudiando yo mi camisita, ven? Y así está la citación, eh, familia. Y que lo que, de verdad, te lo voy a dar a la resumen para que lo estés ahí, vos. Y esa es la citación, vea, yo agradezco mucho a los escritores, ¿verdad? Gracias por el aprecio. Eh, tengo una abuelita, así, ¿cómo se dice una? Que alguien te tome aprecio de por ahí. Y, y dice, ¿eh, quieres ser mi nieto adoptivo? Sí, una abuelita adoptiva. Una abuelita adoptiva, de España. Ah, de España. Ajá, de España, la abuelita Matilde, ella fue la que me puso la corona, ajá, ella fue la que me regaló la coronita, a la abuelita Matilde, cuando, supuestamente, la Marta, bueno, eso, así era, pero yo no le quería decir, va, porque ya ven como son las mujeres, va, pero a veces uno por bruto tiene la culpa, por chucho. O sea, que todos decían que la Marta, ella, ajá, y así fue, va, porque, aunque, va, pero como le digo, pero a veces uno por, 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 por bruto, ya, por bruto. Va, va, ¿qué más puede ser? Sí, no, eh, no, pero, ¿cuál fue, o sea, por qué se te metió en una cara, o sea, no entiendo yo, pues? No entiendes, Miguel, es que mira, pero es como siempre te digo, va, ¿verdad? Que yo no entiendo. Una de las cosas, y eso así es, eso así es, ¿verdad? Porque, creémelo, Miguel, de que, a veces, cuando alguien te echa de menos, y ahí sí va, va, no me lo dejarás mentir, va, va, cuando alguien te humilla o te echa de menos, con que, a ti te entra eso, va. Algún día, va, pero uno, como dijo Diosito lindo, va, que uno no se va a engrandecer, ni orgullecerse, va, porque dice que si uno se enaltece delante de él, Diosito lo deja en vergüenza de todo mundo, va, es mejor, va. Y cambio, yo soy al contrario, yo mejor, pues, quiero quedarme así con, mejor no decir nada, va, que Dios, pues, que las cosas se abren por sí solas, va, va. Miguel, se lo consume, ¿vive? No te lo hace mal a nadie, Miguel. No, es que siento mucho calor, güey, puta, yo no aguanto. Hay calor, hay calor. Yo he sentido de hablar, pero yo siento que me ardo, que me sale, así como la pluma, ya. Ah, tú eres por eso. Se me estoy sentando mi plumita, ve. Que estás incendiándote. Porque ahí tienen juez. ¿Cuál juez? Próximadamente me voy a hacer mi tatuaje aquí, pero ahí lo voy a ver. Ay, gracias. Ya está anunciándolo, verdad. No, pues, sí, muchas gracias, verdad. Pero, o sea, que la, 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 la verdadera razón es que a vos te humillar. Ajá, me humillaron, va. Y, y, es que hay personas que, que a veces no tienen nada y lo miran a uno, va. Y, va, y gracias aquí a Miguel, va, porque, pues, que a veces así tiene que ser, va. Y, que uno a veces tiene que demostrar, ve, con, con trabajo, va. Y, pues, por supuesto, va, que a veces uno desea también tener a sus cositas, va. Mira a la Clary, solo porque me limpio el sudor, o solo, ¿qué estás, eh, mirado? ¿Qué estás, Choco? Está muy bien, no, hombre, Miguel, o sea, no, hombre. ¿Para qué hable? Ajá, y, así va, Mucha. La Clary. La molestando a Clary. Es que viene, Mucha, que Clary está en un humor mero feo ahorita, porque se salió... Willy. Willy, o sea, estaba así, pero nosotros la molestamos, ¿por qué ahora me gusta, me gusta molestarla? Miratela, fuera. Que le quita el mal olor, azópenlo. Regalame, regalame, regalame Yo te he hecho, yo te he hecho No, regalame Yo te he hecho Va pues La gran chica Por el espalda sapo se le mira ahí en las axilas a Miguel Miguel no se baña bien Como jabón se deja, dice Así me contaron a mí un día que lo vieron bañando ¿Vos me viste bañando? No, a mí me contaron, me dijeron Ese Miguel no se baña bien Porque yo un día yo fui al cuarto porque no estaba llamando Que fuera, me dijeron Si te vieras tú Miguel, hay que llamarle a doña Marisela Para decirle si está lista o no Porque dijimos en eso que vamos Que le iban a hacer llamar para poder ir bañando Ah, antes de que me hagas criticar fue el hombre Que llegó al cuarto, no fue mujer Porque fue una mujer No fue Willy Que me contó eso No, llaméme a doña Marisela porque si no contestas ¿Cuánto va? 12 Ah, vaya de eso Yo ya no lo conté No llamé a doña Marisela porque Si porque así vamos seguro Porque Y así está la situación Yo agradezco mucho a las personas Muchas gracias por animarme Que no me vaya a dar Pero Siempre disculpo que no conté ¿Este te interví? Son las doce y media Yo dije que no está arriba Y va a llegar Si porque si no Uno tampoco no va a llegar Ya por gusto Porque Está lejos Está muy lejos Yo me voy a dar Me da igual Pero no contesto Si porque así va uno seguro Ajá Porque luego las personas dicen No, pues no Uno no va y Ajá Pero yo veo que ya no contesto A la vez Se Le dan duro A quien más le da A Miguel Porque él es también Como Eso es el compadre Va Miguel Ajá Y a veces no tiene que ser Me voy a dar la última vez Si sería bueno de intentar Como que yo estuviera embarazado Me siento Como que se me bajó la presión No sé qué día Mucho calor No contestan Yo lo llamo Yo lo llamo A usted Porque después De la comadre No me llama Ajá O no quisieron Yo le llame Porque le dije Bienes Iba a ir Como se llama Le llame ahorita Son las doce y media Más o menos Simón Y yo no sé Ahorita que me llaman Nos lo hacemos Para allá No, pero yo no me puedo ir Ahorita Porque si ya no me contesto Y acá lo hace por gusto El tiro va Sí, estoy por gusto Ajá Y está lejos La verdad que está lejos Verdad Pero bueno Entonces no sé Si por acá dejamos el video Chéguen Chéguen